No importa cómo fue, ni quién queríamos beber, sin ser, y dónde quedo yo, en ese mundo sin tu voz, ignorando las señales que me llevan a encontrarte. Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida, que eras tú el que no creía en las despedidas, que sigo siendo la misma loca que entre tus sábanas se perdía, y al fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Y al fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería.